Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos al Spring Challenge Una carrera pues que trae este juego del Tour de Francia Y bueno, concretamente lo haremos con el Quick Step Como protagonista del equipo, pues he puesto al argentino Richese Que sé que es un ciclista muy querido pues por allá en Latinoamérica Y bueno, esta Contrarloj concretamente pues la haremos con Morokov Pero en las próximas etapas pues probaremos diferentes sprints con el argentino Esta Contrarloj, esta prólogo la verdad es que es muy corta Aproximadamente pues 3 kilómetros Aquí os recomiendo que desde el inicio ataquéis al máximo Porque siempre sobran energías Prácticamente mejor tiempo del que hago yo aquí en esta Contrarloj Es imposible prácticamente porque prácticamente estoy todo el rato atacando No se puede ir pues más rápido Ya veis que lo hagas con el ciclista, que lo hagas pues siempre va a sobrar pues energía azul Así que bueno, os recomiendo que desde el inicio ataquéis Vamos a ver como queda la clasificación A ver si hacemos pues una buena posición Y el objetivo pues es ganar este sprint challenge Pues bueno, hemos quedado cuartos a un segundo de Bramley De Kelderman y de Primo Roglic Ya veis que Primo Roglic y ciclistas muy buenos aparecen en este sprint challenge Así que bueno, una cuarta posición no está nada mal A prácticamente un segundo Así que bueno, perfecto Pues el estado de forma también lo tenemos bien Y decir que este sprint challenge pues destaca por tener dos sprints intermedios por etapa Así que bueno, intentaremos conseguirlo Pues bueno, vamos a empezar esta segunda etapa de este sprint challenge Vamos a atacar con Morrokov Que pues ha hecho una buena Contrarreloj Y está prácticamente un segundo Y bueno, como tenemos de ciclista a RGC para el sprint No está nada mal pues probarlo con otros ciclistas Así pues vais viendo a la máxima cantidad de ciclistas posibles Vamos allá a ver si conseguimos la escapada Cuesta bastante este año pues irse en fuga Pero bueno, vamos a intentarlo Y bueno, ahora os comento si nos vamos Prácticamente pues nos están dejando Tenemos 30 segundos de diferencia Y a ver si se forma una buena escapada Pues bueno, ya veis ya se ha formado la escapada Prácticamente 4 minutos de diferencia sobre el pelotón Estamos aquí con Hermiti, Diplase También Ofredo También veo por ahí a Sieberg Bueno, una escapada pues bastante bien De ciclistas muy competitivos Y bueno, vamos a ver si llega a algún sitio Ahí veis que no conseguimos llegar Victoria pues para Ofredo En este puerto intermedio de cuarta categoría Un puntito Pero bueno, el objetivo con el ciclista de la escapada Es pues colocarse como líder Pues vamos a ir ya preparando este sprint intermedio con Sabatini Vamos a intentar por luchar algún puntito Vamos allá Tenemos como lanzador pues al italiano del Cuiteste Vamos a ver si salimos Vamos a ver pues si nos dejan la ventaja Si nos lo ceden Parece que no lucha nadie Vamos a ver Conseguimos los puntitos Si que hay uno sprintando No se quien es de la Astana Vamos a ver que ciclista es Luis León puede ser Pero sería raro Y ahí lo veis Luis León, Sánchez Pues me ha intentado luchar el sprint Pero bueno, lógicamente por Richete Sprinta mucho más Conseguimos 8 puntitos con el argentino Y bueno, a ver si hay fortuna Y ganamos esta etapa Vamos a ver este segundo sprint intermedio A ver si nadie pues Nos lo combate Ahí estamos Con Richete Voy a intentar gastar lo mínimo posible Y si parece Que el pelotón nos va a dejar conseguir los puntos Esto es bastante raro Raro porque en leyenda Casi siempre Suelen sprintar todos Pero bueno Conseguimos otros 8 puntitos De manera bastante fácil Pues gente No se que deciros 3 kilómetros para llegar al final de carrera Y tenemos de diferencia 37 segundos No esta nada mal Estamos aquí con Diplase y Erbiti El español del Movistar Vamos a ver si conseguimos la victoria Pero va a estar muy justa la cosa Últimos 2 kilómetros 35 segundos Si mantenemos un buen ritmo Pues podemos llegar al sprint Ya veis que termina pues En un poco de bajada Y bueno vamos allá Último kilómetro medio Y parece que va a ser victoria Para la fuga Ahí está Erbiti Y Erbiti atacando Pues desde lejos Vamos a sprintar prácticamente a ruedas Está muy complicado Estamos jugando en leyenda Y los sprints son bastante complicados Vamos a ver Si le salimos a Erbiti por la derecha También estará Pues Diplase muy justo Ahí veis a Diplase Llegamos muy justo Y victoria Victoria para Monokov Eh Victoria pues para El ciclista que quedó cuarto En esta primera En este primer prólogo Pues del Del sprint challenge Vamos a ver Richece Como está de colocado A ver si conseguimos Luchar por Por más puntitos con el argentino Y bueno ya veis que está mal La verdad es que Este año si no controlas tú al ciclista Eh Conseguir victorias es muy complicado El pelotón pues como que Te amarra mucho Y es Eh Pues muy muy complicado Pero bueno lo hacemos bien Eh Victoria para el ciclista del Quitstep El quitstep un equipo Que gana bastantes etapas Y bueno seguramente pues nos pongamos Como líderes De este sprint challenge A ver si conseguimos Más victorias Y bueno Volvemos con Richece Volvemos a intentar Pues batir Los puntos Vamos a luchar por nueve puntitos Concretamente Ahí estamos con el argentino Prácticamente nos dejan Nos dejan ganarlo con facilidad No sé Pues a que será esto debido Vamos a ver Si lo conseguimos Si que hay sprintando a alguien Pero bueno Nos hacemos Con los nueve puntos Y bueno Eh Estamos aquí ya en la última etapa De este vídeo El sprint challenge Es pues Una de las carreras Que constituyen Este juego del Tour de Francia Y bueno Vamos a ver Si tenemos la fortuna De conseguir Otra Otra victoria Pues vamos allá Últimos tres kilómetros Hay una pequeña escapada Pues a 50 segundos Seguramente si lo escojamos Será pues en la línea de meta Vamos a intentar conseguir La victoria con el argentino Hay equipos Pues muy buenos Ciclistas Que sprintan bastante Por ejemplo Eh Sam Bennett del Bora También está Impey Como lanzador De De Mateo Trentin En el Michelton Scott También está pues Eh Vanendem Eh Cocar Corbrelli Pues hay ciclistas Que Que sprintan Pues de manera Bastante agresiva Vamos allá Vamos a ir colocándonos Pues en buena posición Ahí está también García Cortina Ahí entre las primeras posiciones Ahí estamos a Bennett Que seguramente Sea de los favoritos Para el día de hoy Cogemos la rueda de Bennett Que yo creo que es Pues bastante bueno En esta categoría Y vamos allá Ahí cogemos a la escapada Prácticamente en el último momento Vamos a ver si le salimos Por la derecha No tenemos energías No tenemos Y conseguimos la tercera posición Con Con el argentino Richez Victoria para Sam Bennett Victoria pues para el ciclista Del equipo del Bora No conseguimos victoria Con el argentino Pero ha sido un sprint Bastante bueno Vamos a ver como termina Pues este vídeo Vamos a ver como termina La clasificación general Y creo que hemos sido Bastante competentes Pues con En este sprint challenge Pues bueno Realmente hemos quedado En cuarta posición Pensaba que habíamos quedado Terceros Pero parece que en el último momento El ciclista italiano Corbrelli Ha metido rueda Pero por lo menos Pues mira Victoria para Ciclista de nuestro equipo Monokov se lleva Pues el primer tiempo A 5 segundos De Diplase Y bueno Yo creo que al final Hemos hecho Una buena carrera Hemos hecho un buen sprint challenge Como siempre Un like Un comentario Sigue 100 Y hasta la próxima Adiós Cavendish It's Cavendish Cavendish takes it again It's very close It's Cavendish Y La